No se ve una mierda, te lo he dicho. Te he dicho, vámonos a una farola. Tengo que ir yo hasta la farola para que se vea bien por tu miedo de móvil. Aquí tiene una puta farola. Pues sigue habiendo mierda. Hazle algo a tu móvil. Hazle algo. Espérate. No sé. Si le aumento el brillo. Pues nadie aumentándole el brillo. No te quieres, nada más de coña. Está aquí. Verga, que no se ve una mierda, te estoy diciendo. Mira, se ve como el culo. Somos un culo. No te vas, me están dándome un cuento bastante que no se ve. Mira, cuántos likes tengo por mi cara hermosa. Es lo normal. Esos likes no van para ti, que lo sepan. Mira, todos esos likes van para mí. No, van para mierda, que no se ve. Bueno, en verdad no van para nadie porque no se ve una mierda. Mira, yo sí me veo. Sí, sí. Con cara de loca, ¿sabes? ¿Qué dicen? ¡Oh, no! Ahora le toca a ella. ¡Es Juno! Sí. Espérate, déjame decirle hola. Que no. Ahora le toca a ella darme por culo en los directos. Déjame decirle hola, Juno. ¡Kari! Yo quiero decirle hola, Juno. Calla fea, la belleza me la llevé yo. Tú te has llevado el retraso, te lo has llevado tú, ¿eh? La belleza se la llevó ella, no más hermosa que es. Es más hermosa que pegarle un palo con el pavo en el día de Hacienda Gracia. ¡Gilipollas! Pobre tica, ese pato que te digo bonita. Pene, tenía que aparecer el típico comentario de pene, eso es infalible, tiene que aparecer por huevos. Calla fea, la belleza me la llevé yo. Ah, sí. Hola, abre los ojos y seguro que lo iluminar todo. Y tú eres un gran en el culo. ¿Me ha dicho eso en serio? Muere. Tu vídeo está despertando interés. ¿Has recibido 10 comentarios hasta ahora? Lo sé, porque soy la puta, amame. Mi vídeo es la hostia. Ja, 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 retrasada, lo leíste otra vez. Pobre enano. Tío, me está doliendo el brazo, saca ya el trípode. ¿Pero por qué no me lo dices antes, coño? Es pequeñito. Que lo sacas. Quédate, vente pa' acá, yo voy a mirar una cosa. Siéntate aquí. Estamos en Salim, en Almería, sí. Siéntate. Es pa' ver si, sentada, hay más iluminación. Que no hay más iluminación. Oye, ¿esto no es flash o algo? Flash delantero creo que no. Es que no se utilizan los directos de Facebook, ¿vale? Porque eres tonta. Soy tu fan. Eh, lo sé, siempre me comentas. Hola. Juno, yo soy Yuki. Pero, ¿y por qué tienes que hablar con Juno mediante mi directo? ¿Y qué no es Yuki? Eh, creo que es Yuki Heredai. Estás en Almería, no me lo dices, no me... No, no puedo, no, porque estoy... Pero que me voy a ponerlo, coño. No, que no tengo fuerza para darle fuerte. Eh, One, no te lo he dicho porque estoy en la queda de la Shichi. Y estoy con mi grupo y no puedo, obviamente, verte. Por eso te lo dije. Te lo dije. Pero yo quiero conocerte, no se me ve nada porque soy un bufeo. Ya es tú el que... No, es un palo selfie, es un mini tribo de Emovi. Pero lo tienes que pasar en la mesa haciendo directos en Instagram. Mira qué gracioso, tío, parece una araña, malo. ¿Esto qué es? Es un mini tribo de Emovi. Yo lo utilizo para hacer los directos. ¿Qué directos haces tú? Me he metido yo un día en su directo, tío, y habían dos personas diciendo que eres un normal, ¿verdad? No, vamos a ver. En una de mis directos me preguntaron hasta cuánto te diría yo, en plan. Qué guay. Menos mal que no soy un tío porque si no me hubieran aparecido a mí 50 comentarios. Yo no. A ver, espérate, que hay más comentarios antes. Eh, que no lo digas, tonta, no sé qué, eso no, o sea, qué guay. Pena, Barcelona, una misita con un tío, me encantaría, tío. ¿Qué mierda pasa? ¿Qué coño de las mamas? Espérate, ahora cuando lo digo el tío. ¿Por qué soy tan mal? Me encantaría ir a Barcelona, en serio. Estoy planeando ir a Madrid, por favor. Me cago en el viento de mierda. ¡Que le ayuno, coño! Tío, no hacía viento, empiezo el directo y empiezo el viento. Por tu directo me lo paso por los huevos y me voy a ir a ver a Sebastián. ¡Ay, Sebastián! Me va a poner los cuernos con Sebastián. Qué maja. Nami, salúdame. Hola, Alan de la Rosa. No se me ve una mierda, pero te he saludado y se oye mi voz al menos. Ahora para que se cuente solo el viento. ¿Te imaginas, tío? Se está escuchando bien, o sea, me escucháis bien, por el viento. Espero que se escuche bien al menos, porque de vista no... Como que no. Oye, ¿nos podemos ir ahí que hace más luz? Toma, cógelo. Espérate, te cojo la mochila y ya está. Sí, vale, coge la mochila. Mientras están ahí fumando y sus cosas... Como ves mi novio tuyo que soy, te cojo la mochila. Es verdad, tú siempre me coges la mochila. Siempre le engancho... Pero para que soy un caballero, ¿vale? Siempre que salgo fuera le engancho la mochila a alguien, tío, mi mochila. Porque yo soy un caballero y me gusta llevar las cosas a la pauta. Eh, mira, aquí se hay más luz. Se me ve la belleza. A mí no se me ve, pero porque no salgo para nada. Me jodido. Si te ves perfectamente. ¿Qué dices? ¿Y uno? Vale, entonces... Bueno, ahora supongo que me veré mejor. Ah... Eh, soy yo, ¿vale? O sea, te sigo en Instagram y te puse un comentario que creo que te vas a hacer conmigo por eso, ¿vale? ¿Qué tiene que ver con esta? Eh, sí, es verdad, pero no se acordará, creo. Pero sí, que este es mi novio, mi colega, desde hace ya años. Básicamente. A ver, espérate. Eh, me encantaría ir a Barcelona. Estoy planeando ir a Madrid. Bainame, guay. Sí. Es que, a ver, no puedo irme a Barcelona ahora. Es que lo que pasa es que a Madrid tengo gente que me puede acoger. Y estoy planeando ir, pero para quedarme. Entonces, no es plan de planear eso e irme luego a Barcelona en plan turista, guay. Porque no hay suficientes rumbias. Bueno, que me largo. A verme Kuro Shisui de nuevo. Vete a ver tu mierda de Shere. Y se te quiere mucho, ¿vale? Saluda. Eh, que te espere esto. Se escucha bien un poco de viento, pero bien. Es que me cago en el viento. Es que no hizo viento en todo el día. Empiezo yo a grabar y empieza el viento. Hola, XD, hola. En el vídeo no se puede poner ni para delante ni para atrás. Es un directo, hola. Es un directo. Directo. No es directo de YouTube, ¿vale? Claro. ¿Hacemos directo en YouTube? Eh, quiero hacer directos en YouTube. De hecho, lo voy a hacer cuando tenga el portátil. Yo cuando tenga buena cámara me pondré a hacer directo. Viento de mierda para esto, me peino y tal, ¿sabes? Es esa almería, niga. Te peinas y luego viene el viento y te caga el día. O vengo yo y hago así. Dios, me voy a caer en tus muertes ya, ¿eh? Oye, no yo no, cagate en mí. Hey, deja de aparecer en mis sueños, porfa. Lo que pasa es que soy Shatako y voy a aparecer en tus sueños todas las noches para cagártelos. Es que no sé de qué forma sueños conmigo, entonces no te puedo decir por qué aparco en tus sueños. Vamos a ver. Hacéis bien. YouTube es el futuro. Lo sé. Vamos, sobre todo. No, en serio, sí. O sea, pienso hacer también directos en YouTube. Lo que pasa es que mi ordenador ahora es una mierda, entonces no puedo hacerlo. Pero con el portátil que me compraré, sí, lo usaré. ¿Quieres patata? Sí, eso es algo, tío. Maldito, tío, se me había olvidado. Me he comprado patatas. Y te compré una botella y dos para que bebas. No, una, no, dos. Yo compré una para ti y otra para mí. Dos botellas de aritón. Toma, toma, toma. Tío, ¿qué están haciendo ahí? Eso es... Se lo diría, pero no puedo. Yo no en directo. Tío, me veo como una vieja en el directo. Mira por la sombra y la luz. Aparte, no tengo ojos ni nada. Joder, yo ahora no tengo fuerza para abrir esto. Maldita sea, maldita sea. Es que en verdad ahí sí habría luz, creo. Pero tenemos que esperar a esos que están ahí. Mira, en cinco minutos le decimos que se vengan. Esperate. Debo conseguir sin con luz que ellos sepan dónde andaba a estar. Sí, vas a revisar. Mira, si nos vamos a arrepiar el tiempo de esto, de un bocadillo que vamos a arrepiar. Si... ¿Se lo digo? Si... Y allí ponemos el bocadillo. Mira, diles que cuando acaben, que se vayan al césped, que estamos ahí, ¿vale? Esperate, a ver si... Lo que pasa es que no hay luz y no puedo estar. Oye, vamos al césped. Cuando queráis venir, estamos ahí... Estamos con esto y no hay luz. Estamos ahí... Ay, mierda. Vale, a ver, lo siento, voy a seguir leyendo comentarios. Eh... Yo no se fue. Coño, he dicho, espera, ve a leer comentarios y me abrías tú. No, es que yo me he mirado un buen rato los comentarios y yo no, no está. Que yo no se fue a ver, culo, Shizuji, ese. Que yo no sé cómo se dice eso. Eh... Yo no, mala gente. No, hostia. Dios, que me pica y todo, ¿sabes? A ver, tío, yo aquí no puedo leer las cosas. Vamos a sentarnos y luego... Te iré fastidiando cada vez. Todo. Me voy a dejar ir fastidiando de directo. A ver... Aquí. Tío, o sea, es que... Me hubiera tenido que traer... De aquí no se ve... ¿Sabes cómo colocar el modi para que no se caiga? Una mierda, no se de aquí. ¡Oh, tío! Anda, que vas a descolocarlo, dame, anda. Es que, tío, me lo has espatarrado. Me lo has espatarrado, tío. ¿Has espatarrado esto? Hostia, es que así lo voy a finalizar, ¿sabes? Los tengo bien gordos. Vamos a ver, espérate. Si esto iba para acá, el peso iba para acá, tiene aquí palos. No, espérate, sí. Dios... Creo. Y es que es de ahí me lío, no te preocupes. Dios, se me ha ido para el lado. Ahí creo. Si no se cae el móvil... Vale, pero no se me ve. Ya, tomas por culo. Tiene que ir de una forma así, parecida. Yo qué sé, yo lo coloco en mi casa, en muchas partes. ¿Sabes qué? Mira, voy a coger mi móvil y me voy a poner en flash. Lo podamos poner apoyado en el trípode con cuidado. O en la botella. A ver, el sueño es como... Mierda, se me han ido. El sueño era como una película de terror, no te equivocabas de hecho. Eso será por haber visto tantas fotos mías en plan sagaco, o haciendo el retrasado y te ha aparecido los sueños. No, 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 no. Hostia, sí, viento demasiado. Estoy aquí leyendo. No sé qué coño le había dado, pero... No, mira por lo... De ahí creo que se te ve, pero no te entra tanto en el ojo. ¡Qué mierda le... ¿Qué mierda le has dado? ¿Qué mierda le has dado? Poniendo música en el directo. Genial. Bueno, más o menos. Tío, no, que me entran en el ojo, tío. Desde aquí te puedo leer yo los comentarios. Oh, wow. ¿Es this really you? Yeah, it's me. Live. En inglés no te lo voy a decir. Mi vida. Dame yes y live. Aunque hay una misita kun, deberías tener amigos en Barcelona y no en Madrid. Diciste mal. Eso digo yo, es que no sé por qué no. Hay gente que me sigue de Barcelona, pero no son amigos, son seguidores. Entonces, como, bueno. Más paso casi te quiero. Eh, sí, básicamente. Oh, Dios, ¿qué he hecho otra vez? ¿Qué tal eso? ¿Esta esquina de aquí? ¿Ves tú de aquí? Ah. Donde le estudias más. Cada vez que te salgas, le vas a ir a ir a la edad. Vale. Pero con mucho cuidado, si no se te va a otro sitio. ¡Mierda! Es que... Tienes que bajar los comentarios, ¿no? Sí. Ah, pero creo que ya no hay más. ¡Coño! No, ya no hay más. ¡Coño, Mobi, en mi caso! No hemos salto a pasar, ¿eh? ¡Oh, Dios! Me he saltado mazo comentarios. Eh, ponedlo otra vez porque es que es mi móvil y no nos entendamos ninguno a los dos. Me he saltado mazo comentarios. A ver, es mi primer directo, lo siento, ¿vale? Hola, Anami. Me dice Mar Marinuke. Es que no se ve casi. Hola. You are so cute. Thank you very much, surdaros kusain. Ah, cómete una papa como Kira. ¡Hostias, tío! Verda, vamos a hacerlo. ¿Qué? ¿Te has visto Death Note? ¿Te has visto la cena cuando coge... Cuando está Kira con las patatas y se pone... Cojo una patata y me la como? ¡Glami! Te voy a decir una cosa, Mar Mar. ¿Qué? Miró que ahí sí me escucha. Me he salido de vez de Death Note porque he cogido y me hicieron un cazos de spoiler que a los flipas. ¿No te has acabado Death Note? No, nunca. Porque siempre que me... Hacerle spoiler que no has visto Death Note. Pero sí, ya me lo han hecho 80.000 veces. Hacerle spoiler. Decirle que muere... Que muere Kira. Que muere L. Que muere... No sé. Creo que se me han acabado los megas. Tengo que pedir más. A ver, voy a interpretarlo. Es que no me acuerdo lo que decía exactamente. Cojo esta patata y me la como. ¿Qué la estáis? Oye, si se nos ven bien y se nos escuchan bien, decídmelo por favor. Eso, decídme si se ve bien y si se escucha bien por favor. Ahí lo llevan. Vale. Thanks. ¿Habéis escuchado? ¿Eh? ¿Qué? Que ahora nos vamos después para allá un rato, para aquel parque. Que hay una cama alta. Ah, sí, el parque es de la familia. Yo quiero. No, no, de la familia. La que está aquí, ahora que está agarrada en la estación. ¿Ha puesto eso ahí? Sí, es súper guapo. Esto pasa al parque. Ah, yo quiero. Yo voy a intentarlo de la semana pasada. Vamos un ratito después. Oye, que estamos aquí en directo en mi Facebook. Yo lo digo por sí. A ver, te voy a ir leyendo comentarios. ¿Te han puesto para saltar dónde? Hay una cama elástica ahí. Ah, bueno. No me la patata. Ya, yo me enteré la semana pasada, tío. Hasta de semana o menos. Tuco en música, que eso no es YouTube con su copyright. Hostia, sí, el copyright de YouTube me toca los huevos de una forma impresionante. Es que está súper chulo, tío. Están me recantando ahí. Como yo trabajo, o sea, hago bailes y tal, pues me cago la vida. Este aquí lo hace. A ver, yo no sé. A ver, tú lo saltó y el tío se quita en la pátila. Mira, la semana pasada casi me muero. Y Thursday Free ahí, me desequilipé. Que no, que yo quiero ver los comentarios. A ver, tú tú. Y no puedo bajar. A ver, espérate. No puedo bajar. Ah, mira, ya sí. Verga. Es que tu móvil es una mierda, Antonio. Es que te rayo. Tío, es que estoy bajando los comentarios y me apareces tú siempre. Nami. Ah, mira, vale, vale. Que no sabe utilizar. No, trabajo no. Ahora sí te vas a ver. No, pero no, trabajo no. Es que va a ser lo de un tío. Oye, pero que va a pasar el patata. Oh, wow, tú eres increíble. Gracias, hermano. Gracias. Te amo, también. Entonces, dejo de seguir Twitter en these lives. Así podemos ser amigos. Como tú quieras, tío. Como tú quieras, como tú quieras. Con lo que te hagas feliz. ¿Por qué me tiras un trozo de patata a Nami? Se la arrocha y se la calla a mí. Yo soy muy amiga de la gente gorda, también, así que no te preocupes. Mira, me voy a quedar en... Estoy intentando bajar los comentarios y no puedo. Me ha mandado aquí un nombre, un enlace a YouTube que no lo puedo poner. Así que es lo que hay, tío. Yo lo siento, pero es que ahora no puedo entrar en YouTube. No, no, que en el sueño te atormentaban a ti. Yo solo era un extra muy inútil. Oh, Dios, ¿en serio? Oh, Dios, tío, que han soñado que me atormentaban. Qué triste. Espero que no sea pregurito. Joder, es que yo te sueñé en eso de mí. Mándame un saludo. Mándame un saludo. Hola, Franco, de León Springer. ¿Otra vez? Tío, no sé usar esto. Eso es que tu mujer es una mierda. Tú sigas en una mierda, tío. No sé. Pero más que te conozco. Toma, no ser todos los comentarios. Oh, Dios, ¿en serio? Otra vez, tío, yo no sé usar esto. No sé, dame, pillo. Tu hair cut es realmente bueno. Es realmente suena. Te gusta. Me gusta mi hair cut, también. Creo que es muy asia. ¿Sabes? Me encanta. Pero me encanta otra vez. I love other colors, like red, or blue, or something like that for the hair, not just black. Me han mandado otro enlace que no voy a pinchar. Puedes mirar hacia arriba, puedes mirar hacia arriba, pude mirar hacia arriba, pero no me dan la gana de mirar hacia arriba. En ese arcade hay una canción que es la más difícil. Ahora todos quieren un saludo de la diosa Namib. No sé, en los directos yo también suelo poder saludar. Sobre todo a Dross. Hoy Dross a Dross, yo soy una acosadora de Dross. Siempre en todos los directos de Dross, nunca me explico. Claro, claro, yo me he llegado a pasar tu canción a que en difícil. En experto nunca he conseguido. En difícil sí, en experto no. Es que tiene más seguidores. Que me gusta... Que tengas ese simbolito... Algún día me tocará. Porque mi ratón no tengo iran ámbrico y aparte me gusta... Ah, control mental. Así con albori este y cabre. Muy mental lo ves, pero bueno. Hay 10 personas viéndome. Esas 10 personas sois la puta hostia. Creo que si le ha dado el ojo puede aprender cualquiera. ¿Así? ¿Al ojo este de aquí? A ver. No sé, en Instagram es así. Pues no funciona el ojo. Pues no funciona el ojo. No sé yo. Bueno, en verdad me da igual. Esas 10 personas que estés ahí. 11. Te imaginas, tío. 11, 10, 10, 11, 9, 11. 6, la hostia. Me estás viendo en Facebook en directo si estás al lado mía. En serio. Hola, Nami. A ver si te lo puedo escribir. A ver si te lo puedo escribir. Sale tu comentario. A ver si sale tu comentario. Es de Facebook. A ver si sale tu comentario. A ver si sale tu comentario. No, es de Facebook. A ver si sale. Tío, sería gracioso que estés a mi lado pero me estás hablando en el directo, eh. Sería gracioso. Hombre, es lo que está, tío. Es que no me deja escribir. Mira cómo está. Se está todo el reto parpadeando. Epilepsia. Epilepsia. No da igual. Tú mándalo. A ver si se puede mandar. Ponlo de lado y a lo mejor no le voy a dar al que quiche. Si pones el móvil de lado. Porque será con el táctil. Ah, no lo tengo puesto. No se puede poner. Muy mal. Me voy a quedar en el móvil. Ah, pero va muy retrasado. Va retrasada. Mira. Ahora me estás viendo a mí. Estás comiendo patatas y no te has cogido patatas. ¿En serio? Me estás viendo retrasada porque... ¿Qué? Te meto una hostia. A ver, Nami. Como gradora de contenido deberías de saber que simplemente los directos nunca van alicantes. Ya, vale. Pero te han retrasado. Ya he comentado. Debería salir un poquito. Porque le he hablado a este hace media hora y sale ahora. Sale ahora. Pero sale aquí que Pedro Elvis te está viendo. No, me está viendo en persona. Lo sé. Ahora he puesto uno en la Nami. Debería salir. Pues ya, ahora va a salir a la media hora. Ah, mira, sí. Me sale, sí. Lo que pasa es que tengo 50 comentarios más antes que lees. No, en verdad sí. Que lees mucho. A ver. ¿Quién eres? ¿Quién eres? You are like vampire movies, heroines, cutes, with nice hair cutes. Thank you very much. I like vampires too. ¿Qué haces también en inglés? Es porque se están hablando en inglés. Tengo seguidores también en inglés. Yo no puedo con esta mierda. A ver, bajo yo en el comentario. Venga, bajaros tú por favor. Mi asesor personal. ¿Ha leído eso? Eh, no. Espera. No he leído lo de Ricky. Era un... No. Era lo de... Lo de Juan Antonio. Espérate que le diga Juan Antonio. ¿Qué hay que hacer para que me reportéis? Pues tocar los huevos. Tocar los huevos. Tocarme la moral. Lo que tú quieras. O empezar a hacer spam con lo de Tribago. Me cago en vuestros muertos. ¿No has visto lo de Tribago? ¿Hotel Tribago? ¿Tú no lo sabes? ¿El qué? Lo de Hotel Tribago. Es tan curioso de estar, mira, tocando los huevos que lo veas. No lo sabía, la verdad. ¿Es mucho menos o qué? ¿Te han dicho algo? Sí, sí. Y porque hay una... Una publicidad... Que pone Hotel Tribago. Los mejores hoteles en Tribago. No sé qué. El mejor precio. Y están todos en cualquier sitio. En cualquier chat diciendo hotel. ¿Y tú? ¿Qué? Y te dicen Tribago. Y tú mierda. Está todo así, tío. No. Luego me dice. Vale. Dross subió vídeo hace una hora, por si acaso. Los vídeos de Dross y los de terror ya no me los veo. Lo siento, o sea... Pero es que me da cosa... No sé, me da mucho cable. Y si no está reportado ya, ¿sabes? No lo sé. Y miro. ¿Me da música de los vídeos de Dross? Si estoy con alguien, sí me lo veo. Pero si estoy sola... Yo. Vale, a ver. Soy tu fan. Ya me lo atizé antes. Lo sé. Gracias. Leo, Alex. En el otro programa. O sea, te lo venía, no sé qué. Así cuál. Espera, pero ¿por qué lo han reportado? Yo no he hecho nada, eh. Yo tampoco, no te preocupes. Es imposible que haga algo. Tengo en mi móvil. No sé, ya lo sé. Pero que ha desaparecido de repente ese hombre, eh. No sé por qué. Un patata sí. Tengo... Potatoes. Veinticinco personas han reaccionado a este vídeo hasta ahora. ¡Oh, Dios mío! Y luego, ¿cuáles serán sus reacciones a mi primer directo? Mira, pásalo, por favor, porque ya si no puedo con mi vida. Ya le he dado me encanta como diez veces. Arruinaré mi mouse. O sea, sí, mi mouse. Gracias. Sí, los estoy viendo. Los estoy viendo dos, me encanta volando por ahí. No sé si son tuyos, pero gracias. Y bueno, ¿cuál te gusta? Mira, ahora soy un documentario, Kaito. Hola, Nami. Espera que le salude, coño. ¡Hola, Kaito! ¡Hola, Kaito! ¿Cómo estás, Kaito? ¿Estás viendo mi directo? Sí. El directo. El directo. Realmente, literalmente. Además, lo puedes... Bueno, iba aquí tres veces, ¿no? Ahora ya lo ha quitado de su móvil. Ya lo he quitado, ya lo he quitado. Hace un momento le estaba viendo tres veces. Nami, le diga después si te pasa. Vale. ¿Cuántos años eres, Kaito? Mmm... Estoy 20. Coño, que no me mandes más enlaces, verga. Que no lo voy a ver. La simpatía que... Igual no va a tener aquí. No. No lo vas a ver. Ahora te lo explico, pero no... Obviamente no... Sí, se ve retrasado, pero es normal. Es que... Es que... Ya. Nico, Nico, ni... Oye, lo siento, pero no me gusta Love Live. No me gusta Love Live. No me gusta Love Live. No me gusta ni... ¿Cómo se llamaba? Nico, no sé qué. La de Nico, Nico, ni... No sé. ¿Para qué habla? Dios, el de trivago. Vete a la mierda. Cómete una mierda. Por favor. ¿Qué es? Solo el tipo de mierda. Con el trivago de mierda. Pienso que no me gusta Love Live. O sea... Tiene que ser un anime guay, ¿no? Oye, es verdad. Están todos llorando. Están todos llorando. Están todos llorando. Están todos llorando. Lo siento. Oye, lo siento. No me gustan... Eh... Love Live. Tiene que ser un anime guay, pero... No me gusta el rollo idol, kawaii, desu, desu... Como me veréis, soy más... No sé más... Me gustan las chicas húnderes, mal humoradas, con mala hostia. Me suelen gustar también los shonen. No te lo tengas tanto que se te va en los comentarios, coño. Detestive Kona, One Piece, etc. Su Little. Obviamente. Espérate. Ah, no me he saltado nada. Ahora quiero patatas. Ni... Me has hecho daño. Lo siento, Mar. Lo siento. O sea... No estoy... No estoy menospreciando el anime de Love Live. Solo que a mí no me gusta. No sé. Que habían dicho las patatas que estaba leyendo ahí. Están hablando con este y no contigo. Vale. Pues no me líes. Eh... Se va a quitar patatas. No me gusta. Es lo que cojo. El abuelo está ahí. No creo que se dé cuenta del nombre de contacto. A ver. Otra vez, tío. Ve para arriba, que no puedo. Vale. Yo se lo he leído ya. Muerte. Muerte al del Nico Nico y al de Tribago. Sí, sí. No, al del Nico Nico no, pero al de Tribago sí. El de Tribago que se vaya a la mierda. Ojalá te vayas a un hotel de esos recomendados por Tribago y te explote ahí el hotel, ¿sabes? Que ahí hay una explosión en el hotel recomendado por Tribago y te vayas a la mierda. Por favor. Gracias. ¿Cuál es el nombre del idioma? A veces puedes hablarlo como mi bestie Cristiano Ronaldo. Sí. Es español. Cristiano Ronaldo es español. Y... Es español. Estoy viviendo en España, así que esa es mi lengua ahora. Quédate quieta. Vale. Es que tío, la lían mucho. Lo sé, es que la lían en cualquier lado. Mira, ayer fui al Wharton con mi hermano. Había una cámara, una reflex. Y la gira el alarma para verla. Y empieza a sobrar la alarma en todo el Wharton. Y viene mi hermano y se pone, lo sabía que eres tu nami, tú siempre la estás liando. Y yo como... Oye, lo siento. ¡Que se te va el comentario, eh! A ver, me dice Mar. No, si yo no he visto ni el anime. A mí me gustan las cinderes. Oh, yeah. Tú eres de las mías. ¿Cómo han crecido? Coño, pero es que... Joder. ¿Cómo han crecido otra vez o no? Es lo que han puesto. Es que te ha saltado. Espérate, eh. Que no he visto nada, tío. Es que van los comentarios así. No puedo ver nada así tan rápido. Sí. ¿Cómo han crecido otra vez o no? No lo sé, tío. Me gustaría que te hiciera porque es que Shinichi... Yo a Shinichi le daba. Yo a Shinichi le daba. Ojalá crezca. Ojalá crezca. Ojalá crezca. Se supone que es ese... Me está viniendo todo el humo de tu cigarro en mi cara. Joder. E этим horrible. O sea, yo por detective Conan voy por el capitulo 480. Vale. Ah, Corporate. El remix de Nico ni es hipnótico, sí, me he visto el remix de Nico, sí, la verdad es que joder, he visto también videos en Youtube de lo de Nico Nico Nick que dura 6 horas y yo como, lol, pero para qué haces eso, o sea, alguien va a estar viendo ese video 6 horas, en serio. Como el Levan Porca de ahí ahora, sí, lo puse y empezó a limpiar, y el Levan Porca de ahí ahora sí me lo tragué. Es más, acabé bailando con la ballista. Tienes un problema Antonio, uno muy grave, nunca hay problema eso. Una vez me acuerdo que estuve yo con unas pistola y cata estas de ahí en su hospital, en la casa de mi abuelo. Mira, ha crecido Tuppu, ¿sabes quién es Tuppu? Mi abuelo no suele estar porque son de Jaén, pero tienen una casa aquí en el marido. Por favor, Antonio. Estaban en la casa y tienen una ballista y llamaban a la policía y todo eso, y de hecho subieron al piso. Ok, la diosa le ha perdonado la vida del Nico Nico Nick. No, o sea, por lo visto es que yo me asomé así, una vez que ya no estábamos tirando, por lo visto me asomé y me escondí. La de Nico Nico Nick, es una chica y parece muy maja. Me da igual, o sea, si a una persona le gustan los live y a mí, ¿no? Oye, me da bien esa persona, obviamente. O sea, a mí personalmente no me gusta. Y luego pues eso, cuando subieron al piso y dicen, no, es que dicen que habéis visto, que habéis sumado y habéis condido rabio, no sé qué. Sí, ya está. Ya está. Porque habéis tardado tanto en abrir. Dice Juan Antonio, todos los gustos. A ver, es que estamos aquí de extranjero, les contaron la historia. Hay siete personas. Mi abuela no sabe que yo estoy en la casa o tal. No saben los números. Tío, que antes ponía siete. Ahora ponen nueve, yo qué sé. Yo qué sé. Ponen siete, nueve, diez, once, ocho, siete, cuarenta. Cuarenta. No lo sé. Ocultando la risa y se fue. ¿Eh? Vamos a ir al otro parque. Cuando acabamos el directo en un rato o dos o tres. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Pues cuando te quedes un mega. Le estoy aquí gastando al hombre todos los megas con mire. Pues te quedas. 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 Dejame comer. Veintisiete. Veintisiete. ¿A qué viene ese veintisiete? ¿A qué viene ese veintisiete? Personas. ¿Cómo que veintisiete personas? Porque supuestamente en esta casa no hay nadie. Entonces, pues por si. No, no, han visto. ¿A qué viene ese veintisiete? Luego todos locos, ¿sabes? Ya eres el primer loco. Oye, no, que a lo mejor. A lo mejor sí que hay veintisiete, ¿eh? Claro, como tardas en llegar las cosas y tal. Sí, porque se pone dros un día en el directo. Hay doce mil personas viéndome. Y yo en el, en el YouTube ponía que habían, ¿eh? En 16 mil. Es como, LOL. O sea, a lo mejor lo pondrá mal. Conectadas. Ok. Vale. ¿Qué? Es como yo cuando te quiero dar por culo. Veintisiete en un mensaje. Personas en otro mensaje. Conectadas en otro mensaje. Sí, tío. Odio la gente que me pone. Unas frases, pero esas frases las divide en diez mil mensajes. LOL. Esto no sé cómo abrirlo. Para que le ponga un ejemplo, ¿eh? O si sabes que hay un botón de suscribirte, ¿no? Dime tu anime favorito de... Acción, romance, romance... Vale, bueno. Vamos a empezar por el medio. Acción. ¿Sabes? Está la cosa complicada. ¿No te hacen tu padre en la cuenta y yo eso? Nada. Vergala. Dios no lo sé, ¿eh? Yo te digo que eso es difícil. Pero, ¿qué? Es que creo que... ¿Qué anime he visto yo en aquí, no? Si es diferente. Eso que deja en paz. Eso no lo sé. No sé. La verdad es que no lo sé. Paso de eso. Sí. ¿Qué anime has visto de acción? Sí. ¿Qué anime has visto de acción, Rubén? Bueno. Por ejemplo, uno de los que tiene cosplay. ¿Su liter? Sí. Su liter es Shonen. Sí. Pero también tiene acción. Es verdad. Sí. Bueno, sí. Es que no sé lo que se puede considerar anime de hacer exactamente lo que se quiere. Yo que sé Tokyo Ghoul, por ejemplo. Tokyo Ghoul, sí. No me gusta mucho Tokyo Ghoul. El Perlí, a mí me gusta. Está muy criticado, pero no entiendo por qué a mí me gusta mucho. Está chupo ahí. Está guay. Además lo viene en castellano. Para mí se me apunta que esté en castellano. No, eso es recta. Death Note, hostia, sí. Death Note, mira. De acción. No, pero de anotación. Eso es. Death Note no es de acción. Oye, pues no sé. Pero tiene acción también ahí con los policías. ¿Dónde están las peleas ahí? La hostia. Hostia es como panel. Oye, pues sí. En ley quiere a veces salir a la hostia. Y también el rollo de los policías y las cosas. Eso no es acción. Eso es investigación y todo eso. Bueno, yo que sé. Es como si dices que Detective Conan es acción. Detective Conan es acción. Oye, ¿cómo que no? ¿Dónde están las hostias de Detective Conan? Pero que no tiene que tener hostias. Pero que el rollo de Detective Conan también tiene... Bueno, es más en plan detectivesco, policíaco. Claro. Por eso, Detective Conan, detective. Ya, pero también tiene acción. Mira, el de acción me está tocando los huevos. Dragon Ball es acción, por ejemplo. No he visto, o sea. He visto Dragon Ball, pero no... Me gusta mucho. El Fenley lo habrá visto también, ¿no? Un poco. Pues muy malo. Da igual, tío. No vamos a estar hablando del de acción. Acción todo el puto diapas. Acción, acción, acción. Lo mejor es Torre de Dios y Veste, por ejemplo. Lo mejor es Torre de Dios y Veste. El de Romance. ¿No sabes ningún dato? Verses nunca lo has visto. ¿No? Hay muchas veces. El Ser es genial. Y Torre de Dios, pues... Ah, Romance. Brutal. Supongo que te referirás a los shoyu. No sé. Me gustan mucho. En mi primer shoyu. Bueno, no. Eso era echi. Zero no tsukaima es echi. Pero así de shoyu... No tiene tanto echi. Ya, la verdad es que no tiene mucho echi. Pero es que se supone que es echi zero no tsukaima. Y bueno... Pero también son echi. Sí, pero bueno. También está en la clasificación de echi. Pero en verdad es súper correcta. Vamos a ver qué soy yo el hijo. Me gustan los shoyos. Yo quiero ver shoyos. No muchos, pero los veo. No, no lo he visto. Es que yo en verdad veo poco a nivel. Es que sí. Si no está en castellano. O tonari no kaibutsukum. Es como es que lees. Yo sigo deporte. No se lees. La verdad es que hay muchos que me gustan. O toradora. Toradora también me gusta. Me voy a quedar con tonari no kaibutsukum. Y toradora. Y zero no tsukaima como ese chupo. Escolar. Mira, al final acabo viendo 20 capítulos y sin dormir toda la noche. Pero... La idea es dormir. A lo mejor sí. Es escolar, anoten. A mí me salió de esa categoría. Hombre, sí. Se pasa mucho en la escuela. A mí me salió de esa categoría, no sé. Tío, yo lo siento. Es que yo me sé los animes, pero no me sé las categorías. O sea, yo no sé en qué categorías está cada uno, ¿no? Ficción. ¿Cuál es serie de ficción? A ver, dime. Que sí creo que no he visto ninguno todavía. No lo sé. De ficción. ¿Evangelium puede ser de ficción? Sí. Sobre Evangelium. ¿Por qué? Por el robot, chica. ¿Gore? ¿Tokehul? ¿Tokehul? No sé qué más gore me he visto. Elfenlai. 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 ¿Enroher también? ¿Enroher también? ¿Por qué? Tsunder Ollandere. Sí hay que ver, se lo tiene todo. Pues tío... Menos romance. Mi tsundere favorita, por así decirlo, es... Hombre, la verdad es que son todas, ¿no? Pero me quedo con... Ya hablé a Buka por curiosidades. Venga, se me olvidó el nombre. Ayuzawa Mizaki, de Kaichou Wa Mechama. Porque es muy, 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 muy parecida a mí. Creo que la chica anime que más se parece a mí. En carácter, en aspecto, en todo. En hobbies, yo estoy haciendo Aikido. Me falta serme... ¿Estás reponiendo las mismas preguntas ahora? Coño, ya lo sé, pero... ¿Estás reponiendo las mismas? ¿Sabes? Yo voy a ir a responder las mismas preguntas, ya. Tengo como 10.000 comentarios ahí más abajo. ¿Por qué? Pues eso, me quedo con Kaichou Wa Mechama, de Tsundere. ¿Baja? Sí, baja. Por favor, baja ya. Le es rápido y no contaste. Un día de estos te tengo que dibujar. Perdón por la demora. Oye, pues me encantaría. Ya sabes que yo no tengo todos mis fanarts en la pared. La verdad es que me queda un poco sitio, pero me voy a apañar. Y me encantaría si me lo haces. Mándamelo a mi correo o... O me etiquetan. ¿Te estás quejando? Sí, de ti. ¿Qué coño? Yo... Hablame rápido. No te puedo pegar en directo porque sí. Maltrato. Maltrato, sí. Me denuncian por maltrato. Ahora me denuncian a mí por maltrato. Maltrato, sí. Maltrato, sí. Maltrato. Maltrato, es más de misterio. Verdad, correcto. Pero es que ya te digo, yo no me sé las categorías, no sé. Yo de pequeña veía a Detective Conan. Yo también. Y lo sigo viendo. Me encanta Detective Conan. Es más de misterio. A ver. Acción en anime se traduce como puñetazos o disparos y más como... No sé cómo se lee eso. O Black Lagoon, Zulíteres, Shonen y Tokugule Seine. Pues no lo sabía. Yo ya os digo que no sé. Es exactamente el género. Hola Flyamante. En verdad, me hace gracia el nombre porque se llama Volai. Me encanta ese anime. Claro, no sé cuál la gracia. Cuál de todos. La cual de todos los que he dicho ya. Oh, Luis Millán. Hey, a ti te conozco. Tú eres cool, tú eres guay. Gracias por estar en el directo. Toradora, sí. Me encanta Taiga. A mí también me encanta Taiga, joder. Tengo el cosplay a vencer. O sea, tengo solo la peluca de Taiga. Está guay. A ver si uno... Si un tío hace conmigo de Ryuji. Con tu... Que te callo, tío. Que te callo. Uy, se va a caer. Pero sujeta. No, espera. Ponemos y bien. El tocayo. Oh, mi Onix. Mi Onix. Me estoy comiendo el pelo. Hola, Onix. ¿Qué hacéis? Estoy en la Sitchi, tío. Estoy en la que he dado la Sitchi todos los sábados. Y mientras estamos por aquí, pues estamos haciendo directo. ¿Estás? Sí, estoy haciendo directo. Te quiero, Ni. De que tú lo vayas así. ¿Tú lo vayas a alguien así? A Noder y el Fairlight. Pero el club, boom. A mí ya me gusta Noder. ¿Lo que hago? El Fairlight no tanto. Pero está guay. ¿Cómo van las artes marciales? Y el Cinturón Negro siempre más quisiera yo. Por cierto, animes de acción Samurai Samploo está torcido también. Me encanta Samurai Samploo. Me lo había ido bien y así. Se me había olvidado ese anime. Y las artes marciales, pues, van genial. Van de milagre. Tengo por ahora el sexto, tío. A ver que porque estoy empezando. Hola, me encantan los animes. Me encanta también tu comentario. O sea, vale, ojo. Te han puesto unos antes para leer. Al niño es guay. Hola, me encantan los animes. Paso. ¿Desde dónde emites el directo? Joder, ¿te imaginas que ahora vengan aquí todos? Wipeout. Wipeout. ¿No sabes dónde está eso? Es un secreto de la Sitchi. El secreto de la Sitchi. Nadie lo llama Wipeout. Exacto. Nadie lo llama Wipeout. Yo la verdad es que un día me dijeron unos colegas, ¿dónde está Nami? Y dije, pues, cerca del Wipeout. Y se quedaron. ¿Cómo que cerca del Wipeout? Es que solo lo digan por vosotros, tío. Pero en realidad fue Mene Illo quien lo... ¿Fue Mene? Fue Mene que lo nombró Wipeout. Qué guay. Yo no lo sabía. Yo me pensaba que se llamaba así esto. Y lo llamé así siempre. Madre mía. So, no sé qué. You're looking. I don't understand this, man. La gente, tu cara de mujer, ¿no? Que te denuncian por maltrato animal. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No me denuncié por maltrato animal, por favor. Maltrato la hostia que voy a meter ya al final. Voy a hacer un directo. Bueno, en serio, mamá, con tus problemas técnicos en el directo, ¿vale? Voy a hacer un directo apalizándolos a todos los que están aquí. Esperate, que no lo he oído el de un... Este es el que no entendía. ¿El dónde estás? Esperate, tío, que me queda un comentario arriba. Que alguien se ha conectado y el like este. Es que no he entendido lo de inglés, so... N, I, C, you're looking. I don't understand this. I think you're what I'm looking. I'm looking my friends, my mates. I'm not alone. So, anyway. ¿Para cuándo más bailes de Michael? Estoy trabajando en ello, en serio. Aunque no me creáis, yo estoy trabajando en ello. Todos los días tengo vida, lo hago. Estoy ensayando todos los días. Lo que pasa es que a la que me ayuda a grabar es Juno. Me oné, como sabréis. Y ella tampoco tiene mucho tiempo. Entonces, cuando nos vemos, pues cuando podemos, grabamos. Luego más la edición y luego más la subida a YouTube. Entonces, solo ha tardado bastante. Me estás diciendo que... Después coges, nada, como si nada, vale. Y en vez, me coges y grabas. Oye, ¿de qué hace un yaoi ahí que nos flipa? Que se sube a todos los putos sitios. Levantarme como... Estaba mintiendo a tus seguidores, tío. Y las fotos de yo hoy fueron porque me obligó Juno. Y ese día hemos quedado específicamente para hacer las fotos de yo hoy, no para grabar la idea. Sí, me obligó. De hecho, a ver, porque lo que nos pasó hoy... Lo demás es que me enchantajó. Me dijo, si lo haces te doy cupcakes. Y digo, perfecto. Para cuando... ¿Para cuándo? Para cuando... Ah, ya lo he leído. Oh, qué guay, tío. Al final, la Sitchi vuelve definitivamente. Me alegro pasarlo bien. Gracias, Aníbal. Sí, o sea, estaba volviendo a la Sitchi. Sí. Oye, pero... No sé quién va a venir. No sé. ¿Qué? Estaba volviendo a la Sitchi. Dice, Aníbal. No sé quién va a venir a la Sitchi. No sé quién va a venir a la Sitchi. Me digo, sí. O sea, nos hemos saltado algunas quedadas, pero bueno, es normal que a veces la gente no pueda venir. Y... Nos falta la exploración ya para que sea la Sitchi definitivamente, ¿sabes? Vaya. Joder, tenemos que hablarlo por cierto luego. Sí, tenemos que acordar. Y si sabemos llegar y tal, porque yo no sé cómo llegar ahí. Eso es lo más sencillo. ¿Sabes llegar? Tengo que decir yo, vamos, y está todo en rueda siempre, una roca, dos rocas y nos vamos al barco. Baja, Antonio. Dale a leer, pobre, lo que te ha dicho. ¿Qué? Se te quiere. Ah, no lo he leído. A ti también se te quiere o niño. Muchísimo. No te se pongo. Noctis Ayashi. Noctis Ayashi, el tío que me hice en mi chat, ese es mi bro, mi hermano. Y se llama Ayashi porque es mi bro, obviamente. Además es que he visto también algunos, no, dos personas con el apellido de Ayashi es como, ¿what? ¿Por qué te pones mi apellido? Tío, es que lo de Ayashi es, no sé, te le encantó. Nada. ¿Qué ha dicho? Nada. Yo te lo voy a decir en directo, pero lo digo después. Dímelo, caí. Yo te lo digo en directo porque no me acaré. Después del directo porque sabes que te viene para mí. Un me encanta más para la diosa, que no se diga. Gracias. Me cago en todo. Ya me he jugado mucho más. Me cago en todo. ¿Cuál es la razón por la que has hecho el directo? Si se puede preguntar. Si se puede preguntar. Porque está conmigo. Es que quedémonos de un directo juntos, a mí no me lo toques. Está conmigo. Pero es que si me meto yo te voy a tomar por culo. Tú sabes. Además todavía estás aquí para ir. Ahora de repente me saco el bravo, se ve en el directo y te mencionas el canal. ¿Te imaginas? Que se vea por aquí. Ya me he emitido aquí. Pues mira, lo hago. Porque estoy en la... Se ve Rubén ahí. Se ve su cara de idiota. Yo te nombro. Porque estoy en una quedada, en la quedada con mis colegas, el sábado. Todos los sábados tengo quedada con ellos, con mis colegas. Y pues digo... Y digo, pues voy a aprovechar y un rato pues hago un directo. Además que por mi móvil lo puedo hacer directo. Por eso nunca hago. Y también le gustó chingado. Claro. ¿Eso era tu pelo? ¿No? ¿Eso era tu pelo? ¿No es? Joder, pa' ya Melina tenés que tener los cojones. Chaval. Me bajo el pantalón y... Aparece tipo... Me van a censurar el directo tío por las cosas que decís. ¿Qué quieres viajar al principio? No sé, me quedo rayada. Digo, ¿qué mierda es eso? No lo sé, me habría sido de repente igual. A... Yolkisayashi acaba de compartir tu vídeo. Escríbele para agradecérselo. Pues no le voy a escribir pero se lo voy a decir que muchas gracias, joder o ni, por compartirlo. Y le voy a dar un abrazo. Y también le voy a dar... Me ha pasado, bro. Mira lo que sí. Me pregunta FlyAvante. No sé si te has sido Flick. Es que no lo sé. ¿Te gustan los animes de antaño? Candy, Remy, La princesa de los mil años, etc. No, no puedo decir que no me gustan porque nunca los he visto. Simplemente no he visto ninguno de su género. Ahora voy a responder yo por si me gusta. Juan Antonio Fernández Rubio. ¡Para de pasar enlaces! ¡Jodidos enlaces de mierda! ¡Que nadie los va a ver! ¿Te imaginas que son mis vídeos? ¿Te imaginas que son mis vídeos? Y estoy diciendo yo, son vídeos de mierda. Joder, tío. Mira, un enlace más y te vas a la mierda. Te vas a la verga. No, no puedo copiar el enlace. Pero que no vamos a ver el enlace de todas formas. No, no puedo copiar el enlace. Es que no sé por qué vienes a poner enlaces de mierda. Bueno, a ver si son mis vídeos ahora, ¿no? Pero joder. No puedo hacer enlaces. Me importan tus enlaces. Me dice Mai Wata. Hola. ¡Hola, Mai! Eres una cosplayer super guay. Me gustan tus cosplays. Creo que ya te lo he dicho, eh. Pero me gusta guay. ¿Ya no hay más comentarios? Espera, aquí está. ¿Verdad? No, no, no. Se acaba de conectar un lube. 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 Hola, un lube. Espera, espera. Si, mira, te lo traigo. La ballena. Y así sería buenísimo. Vamos, el amo, la ballena. Y yo, vale, estoy al lado de la ballena. Te has dicho algo bonito. Así, no es. Y te la vas a ligar. ¡Ay, si a mí me gustan los tuyos! ¡Muy gracias! ¿Ya? Sí, me han visto el mensaje.